Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Javier, te acepto a ti, Andrea, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en la esperanza, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Andrea, te acepto a ti, Javier, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en la esperanza, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!